Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro resumen informativo de la hora balada desde la Rugby World Cup 2015, con la previa de lo que será el partido, el único partido que se va a disputar el día de hoy, de Nueva Zelanda frente a Namibia, con alineaciones confirmadas, y esperando a ver cuántos puntos le caen hoy al equipo africano a Namibia, debutante en esta Copa del Mundo, frente a Nueva Zelanda que presenta 11 cambios respecto al equipo que le ganó a Argentina, pero lo que sabemos, los cambios nozelandeses tienen tanto fondo de armario que no hace falta que cambien tanto para poder ganar. Así que Jordi Ribot, dígame los 30 titulares del día de hoy. Repasamos con Nueva Zelanda, empezamos Franks, Taylor, Famuina, Romano, Whitlock, Kaino, Keynes y Vito, son los delanteros, Pelennara y Barrett, el Pelennara será el medio mele, Barrett el 10, Xabea, Bill Williams, Fekitoa, Scuder y Slade. Un 15 picantísimo, ya nos gustaría a todos tenerlos. Cómo no, y el equipo africano, ¿cómo formará Namibia el día de hoy? Por parte de Namibia tenemos a Angels, Van Jarsuelt, Goetze, Van Ivi, Van Lille, Barger, Duplessis y Damens, que son los delanteros, medio mele será Jan Gies. Y luego los tres cuartos tenemos a Kotze, Marais, Deisel, Grayling, Finlander y Trom. Un casi todo de ascendencia... Sí, lo estábamos mirando antes por... Holandés, parece el equipo de Sudáfrica en algún momento. Pero bueno, lo que decíamos, hoy esperar solamente cuántos puntos puede llegar a marcar el equipo nos holandés, pero lo que hablamos algunas veces, ¿no? Tampoco es tan malo arrancar contra el más fuerte. No, así ya te vas aclimatando a lo que te va a esperar los demás partidos, e incluso ya empezarás con un buen ritmo, un ritmo alto y sabiendo lo que en los otros partidos te va a esperar. Esperemos que no acaben con muchos lesionados el equipo de Namibia. Bueno, y la otra previa, lógicamente, es el partido que mañana sí estaremos cubriendo en el campo, que es en Gloucester, en el bonito estadio Gloucester. Un buen partido. Sí, donde ayer Escocia le ganó a Japón, un triunfo bastante bueno del equipo escocés, del equipo del Cardo, frente a un Japón al cual detuvo la marcha y la ascendencia que venía tras el batacazo frente a Sudáfrica. Sí, no, le hizo bajar del cielo. Bueno, a lo nuestro. La formación de Georgia será en la primera línea, Nariashvili, Brekbatse, Isira Kashvili, la segunda con Nebzatse, Mikautatse, y en la tercera la destructora, Kilaishvili, Koleishvili, Igor Gotze, quien será el capitán, la pareja de medios, Lovchanitse y Malaguratse, y la línea de tres cuartos con Abziauri, Sharikatse, Kacharaba, Chedilitse y Kirikashvili, que será el récord de Georgia en esta Copa del Mundo porque estará disputando mañana, creo que bate el récord de presencias en la Rugby World Cup y además de presencias continuadas en Georgia porque jugó todos los partidos de la Copa del Mundo 2007, 2011 y ahora en la 2015. No se pierde ni uno. No, el chutador, es el chutador de Georgia. El árbitro será Nigel Owens, el como siempre charlador Nigel Owens, justamente para un partido con Argentina, un árbitro charlador, y los 15 argentinos con algunos cambios y sobre todo con este tema anímico de la baja de Mariano Galarza, quien fue suspendido por nueve semanas por un antijuego frente a Brody Retalik de Nueva Zelanda, un antijuego un poco excesivo, más teniendo en cuenta que Daniel Carter metió una patada en la cabeza y nadie dijo nada, pero bueno, son las atribuciones que tienen siempre los hombres de negro. Muy claro la acción. Bueno, ellos cuentan con 26 cámaras para antijuego y a eso apela el colegio arbitral. El equipo argentino saldrá con el Toro Ayersa, Agustín Crevi y Nahuel Tetás Chaparro en la primera línea, en la segunda Alemano, que debuta en esta Copa del Mundo, y la Vanini, y la tercera línea donde también hay cambios será Leguizamón, Fernández Lobe e Isa. La pareja de medios es la misma, con Kubeli y Nico Sánchez, y los tres cuartos serán Juan Martín Hernández y Marcelo Bosch en la pareja de centros, y Juan Imoff y Santiago Cordero Los Alas, por último en el fondo Joaquín Tuculet. Un equipo de Urcada igualmente bastante bueno el de Argentina, esperando este partido que es casi decisivo para lo que son las aspiraciones, tanto de Georgia como de Argentina en la Copa del Mundo. Sí, esperando a ver lo que pueda hacer Argentina mañana, si es capaz de superar pronto a la defensa de Georgia, que tiene una buena disciplina. Yo creo que a la que pueda superar y romper eso, Argentina en teoría tiene que marcarle el ritmo. Hayk, el entrenador georgiano, lo que hablaba es que va a intentar atacar un poco más. Los georgianos, no defender tanto, porque si defendes tanto, llega un momento que un equipo superior te puede quebrar, intentarán tener un poco más la pelota, y en eso se enfocaron durante toda la semana el equipo de Georgia. Así que esperamos ver un buen partido y un buen show mañana en Clouster. Yo creo que intenso lo va a ser, duro, y ahí estaremos para vivirlo y luego explicarlo a todos los seguidores. Bueno, esto fue todo desde aquí, y desde la zona de prensa de Twickenham hoy, así que mañana estaremos en Clouster con los resúmenes de ambos partidos. Así que hasta otra. Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. ¡Gracias!